El señor diputado Buenotorio Sí, con mucho gusto. Nosotros consideramos que en este debate que viene vamos a analizar las propuestas de todo el mundo. Nadie tiene la verdad absoluta, nadie es dueño de toda la verdad. Entonces tenemos que llegar a acuerdos y entendimientos. Pemex tiene 75 años de antigüedad y hoy estamos viendo un problema en el país que no ha podido superarse. Entonces, efectivamente Petrobras vino a ver a Pemex para fortalecer su desempeño y ya nos rebasó. Petrobras hoy está explorando y explotando pozos en el Golfo de México, en el lado de los Estados Unidos. Porque ha hecho reformas y se ha transformado. Nosotros estamos planteando en esta reforma que el dinero o los recursos de la renta petrolera que se logren con esta ampliación de producción de crudo vayan a un fondo que se administre separado de las arcas del gobierno. Porque no podemos dar un cheque en blanco, una cantidad de recursos adicionales tan grande como la que vendría con esta propuesta para que se vaya el recurso a gastarse a través de la Secretaría de Hacienda y se distribuya simplemente y sin ningún control y sin ningún objetivo a Estados y municipios. Queremos que se guarde buena parte de este recurso para las generaciones futuras y que el resto se utilice para la construcción de infraestructura. Y proponemos también un regulador autónomo independiente del gobierno para que defina las formas de cómo hacer las asignaciones, los contratos y evitar todo ese manejo que se pretende o que pueda generar corrupción en el proceso. Nosotros somos un partido abierto y queremos discutir el tema a fondo para que mejor le vaya a México y a los mexicanos. Muchas gracias. Partido del trabajo, el diputado Cantú. Este es un tema trascendental para el futuro de México. Si se aprueba la reforma tal y como la mandó el presidente Peña Nieto, tendríamos un gran retroceso histórico. Se nos negaría a México el futuro como nación independiente, regresándonos al pasado, a cuando teníamos aquí la explotación del petróleo con empresas extranjeras. La argumentación de que es para que se bajen las tarifas, que con esto se va a bajar la tarifa del gas, de la gasolina, de la electricidad es falso. Así no lo prometieron cuando se privatizó teléfonos de México. Con ferrocarriles también se prometió y es un desastre ahorita los ferrocarriles. Con la reforma laboral que íbamos a cumplir casi un año y que se aprobó, se nos prometió que iba a haber más empleos que totalmente falso. O sea, es demagogia, son mentiras para que la gente las crea y esté de acuerdo con esta reforma, pero no es más que una privatización más. Muchas gracias, diputado. Diputado Treviño, por favor. La reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto es para mejorar la calidad de vida de la gente. Sin duda, va a fortalecer la economía de las familias, va a bajar los precios de la electricidad, del gas, de la gasolina, sobre todo tiene que ver con la creación de miles de empleos en los próximos años para beneficiar a las familias de México. Para ello requerimos certeza jurídica, es importante una reforma constitucional, ¿para qué? Para fortalecer a Pemex, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Ni Pemex ni CFS privatizan, se fortalecen, seguirán siendo empresas del Estado, empresas de todos los mexicanos, pero al mismo tiempo vamos a fortalecer, sobre todo a garantizar la seguridad energética para todos los mexicanos y vamos a lograr que los recursos adicionales que vengan de esta reforma energética puedan emplearse para lo que verdaderamente necesita la gente en México. Los grandes programas de infraestructura, de salud, de educación, sobre todo con una visión intergeneracional, porque cuando estamos hablando de un recurso energético no renovable, tenemos que pensar también en las futuras generaciones. La reforma energética es para mejorar la calidad de vida de toda la gente. Gracias. Diputada Alcalde, su última oportunidad. Bueno, pues yo diría bienvenida a la discusión, no a la imposición de una reforma que va a afectar directamente a la gran mayoría de los mexicanos. tenemos dos caminos, uno es privatizar, abrir las puertas a las grandes empresas a costa de muchas cosas. Dice Peña Nieto, decía primero, planteaban, bueno, va a bajar 40% el precio de la luz, ahora ya se han ido al 1, entre 1 y 4%. Esto me parece que obviamente es absurdo pensando en todo lo que vamos a perder. Hay que dar el debate, pero me parece muy claro que ahí están las dos grandes ideas. Si realmente quiere demostrar que está haciéndolo por México, hoy tiene la posibilidad, está al mando, puede dar muestras de que Pemex va por un buen camino, que se va a limpiar de corrupción, que le van a parar y le van a poner límites al sindicato. Y eso sería una buena muestra de que realmente lo está haciendo por los mexicanos. Abrirle las puertas a las grandes empresas con la corrupción que hoy existe, pues es regalar nuestro petróleo a los extranjeros. Yo creo que es muy claro que aquí podemos invertir en tecnología, hacer refinerías para que realmente los costos puedan bajar y los mexicanos nos veamos beneficiados. Muchas gracias. Por favor, doctor Espinosa. Bueno, pues decirle a la gente que es importante que esté atenta, es importante que revise las propuestas que los distintos partidos, las distintas visiones tienen, que no se deje engañar. La gente no es tonta, no por ver cien veces un comercial en la televisión cambia su punto de vista y cambia su historia y cambia su cultura. La propuesta que tiene el PRD, pues justamente es eso, es una propuesta nacionalista, posible, viable, que busca, reconociendo un problema, resolverlo de fondo, es el camino largo, es el camino correcto y por lo tanto sostendremos frente a la otra visión nuestra propuesta todo el tiempo con nuestros argumentos para que no se pueda engañar a la gente y lo haremos desde las cámaras, pero sí es necesario también en la calle porque vamos a estar siempre del lado de la gente. Muchas gracias, diputado. Por favor, diputado, fue igual. Muchas gracias. Comentar que nos encontramos en medio de un debate que ha logrado polarizar mucho, que ha hecho una polarización de quienes se encuentran de un lado y del otro lado del espectro. Sin embargo, me parece importante que juntos empezamos a buscar la síntesis de estas dos diferentes visiones para rescatar lo mejor de ambas, pensando sobre todo en las futuras generaciones, pensando en el bien de todos los mexicanos, intentando echar para adelante algunas propuestas específicas que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está intentando presentar. Una de ellas tiene que ver con abrir la participación en el rubro de energía eléctrica únicamente a aquellos que produzcan energía renovable y por el otro lado también utilizar parte o un porcentaje de la renta que produzca el petróleo y que produzcan estas nuevas modalidades de energía para la investigación. Señor diputado, Cuellar, con su intervención, con sus conclusiones terminamos este análisis. Muchas gracias otra vez por la invitación. Estamos preparados y deseosos ya de iniciar un debate con relación a este tema que para nosotros como para todos los mexicanos es sumamente importante. Tenemos desde luego la visión de un México próspero, un México emprendedor, un México con gente capaz, preparada y trabajadora. Creemos fielmente en que el correcto aprovechamiento de los recursos que provengan de la comercialización adecuada del petróleo a partir de la eficiencia en su industrialización, en su obtención, pues puede darnos un resultado histórico que permita la utilización de estos fondos para la construcción de infraestructura que le va a servir a generaciones por venir. Estamos preparados, confiamos en que cada uno de los partidos va a aportar su visión, su ideología, su nacionalismo y patriotismo con relación a este tema y que vamos a tener al final del día una transformación de la industria petrolera que va a ser para el mejor porvenir de todos los mexicanos. Muchas gracias diputados, muchas gracias diputada y a usted sobre todo muchas gracias por su atención a esta emisión desde el Congreso. Aquí estaremos muy pronto. Desde el Congreso. ¡Gracias!